Hola chicas, tiempo de contar una anécdota que me pasó en esta decoración de boda. Bueno, en esta decoración de boda tuve una muy mala experiencia, chicas, ya que, bueno, así fue como nos quedó la mantelería. Nos quedó con manchas de chicle, nos quedó muy dañada la mantelería. Bueno, cabe de recalcar, chicas, que siempre, pues yo trato de dialogar lo mejor posible con las clientas para acomodarme en su presupuesto. Ah, bueno, yo cuando llegué a ese salón, ese salón tenía sillas de todos colores y de todos sabores. Tenía sillas hasta como que eran de la época medieval, que no hay cubrecillas para cubrir esas sillas. Y, bueno, yo hice todo lo que pude en esas cubrecillas, manteles, eran más manteles de los que la clienta me dijo. Eran mucho más manteles de los que la clienta me dijo. La mantelería quedó muy, muy mal, se me perdieron bases de los postres. Cuando yo llegué a este salón a decorar, yo me quedé como, ok, ok, vamos a decorar. Yo ya no hallaba de qué forma tratar de quedar mejor con la clienta, porque eso es lo que me gusta, quedar lo mejor posible con las clientas. Acabé de recalcar que el marido, yo traté de mandar el mensaje a la clienta que eran más mesas de las que ella me había dicho. Y, bueno, ella me dijo que su esposo había dicho que si eran más mesas, que no había ningún problema, que se pagaba extra. Yo no cobré nada extra porque dije, bueno, ok, ya estoy aquí, vamos a poner la mantelería que hace falta. Me esmeré lo mejor que pude, chicas, pero qué sorpresa me llevé al final del evento. Cuando yo llegué al evento, no habían quitado nada de cervezas, nada de comida, nada de los manteles. Y se habla siempre con la clienta en qué horario se puede recoger la mantelería. Siempre por lo regular es a las once y media, doce de la medianoche. Yo siempre voy a ese día, yo nunca voy al siguiente día, chicas, porque se me ha perdido mantelería, se me ha perdido o me la han tirado a la basura, se me han perdido bases. Y, bueno, yo voy en la noche, así sea la una, dos, tres de la mañana, yo voy a la localidad a recoger mi material. Y en esta ocasión tuve una muy mala experiencia porque la novia, que fue en este caso la novia, se puso muy arrogante, muy arrogante que hasta mañana yo regresara, al siguiente día regresara yo a recoger mi mantelería. Cuando se quedó que ese día se tenía que recoger la mantelería y ella como diciéndome, pues a mí no me interesa, mañana tú vienes a recoger tu mantelería porque los que limpian vienen mañana, ahorita no hay nadie. Yo sí me molesté bastante, chicas, yo le dije, ¿sabes qué? Tú me contrataste, en esto no quedamos, tú me hubieras dicho esto antes de haber agarrado tu contrato. Si tú me hubieras dicho esta situación, yo no hubiera agarrado tu contrato ya que yo nunca recojo la mantelería al siguiente día. Porque en esta semana yo tuve eventos, fue viernes, sábado y domingo. Suele suceder muy seguido que me pasa esto, que agarro eventos viernes, sábado y domingo y a veces hasta lunes. Y yo honestamente yo no tengo tiempo para ir a recoger la mantelera el siguiente día. También yo tengo un local en el suporama y yo no puedo perder mi día sin un contrato extra. Si tengo un contrato extra yo pierdo mi día en el suporama, pero si no, yo no voy a perder mi día porque a la señorita se le ocurrió que yo al siguiente día fuera a recoger mi mantelería. Bueno, yo sí me puse muy muy molesta en esta situación, que el esposo de ella, yo sé que ellos van a ver este video, el esposo de ella se portó muy amable, muy linda. Mis respetos para el señor, que él dijo, ¿sabes qué? Ponte a limpiar y que se lleve su mantelería. O sea, él se portó de una persona muy excelente, él entendió muy bien la situación, que yo puse manteles de más, no les cobré extra, di lo mejor de mí, la decoración se les di muy muy económica. Yo nunca me imaginé que ese salón estaba del nabo, o sea, del nabo es que estaba en pésimas condiciones. Por ahí sí, mucha gente que me sigue ve el video, déjenme saber y yo les mando la dirección de ese local. La verdad, para las decoradoras, ese local está muy muy difícil para que tú puedas decorarlo, ya que tiene sillas de todos colores, de todos sabores, de la época medieval, de doblar, de restaurante, de todo tipo de sillas tiene. Y la verdad es muy difícil para que tú dejes bien ese salón. Yo di lo mejor que pude, esa fue la experiencia que me pasó. Aquí estoy compartiendo, pues, cómo es que estoy desmanchando los cubrecillas porque quedaron manchados con chicle. Ahorita en un video, no sé si ya salió, en un video va a salir cómo me quedó un mantel, cómo me quedaron los manteles, unos manteles. Y bueno, con el vinagre fue con lo que yo estuve desmanchando esto. Yo vi un tutorial en YouTube de una chica y bueno, lo hice. Así es como me quedaron manteles. Miren, creo que no es, no es correcto que entreguen así la mantelería, no es correcto que se pongan groseros con uno. Imagínate, si eso, yo recogí mi mantelería ese día, ve cómo me la entregaron. Si yo hubiera ido al siguiente día y se me perdieron también bases de postres. Ya no quise hacer nada porque mi esposo me dijo que ya.